El 31 de mayo de 1970, el Perú se encontraba con la algarabía del debut de la selección en el Mundial de México 70. Sin embargo, un hecho inesperado impactó a todo el país debido a un fuerte terremoto de 7.8 en la escala de Richter, que tuvo como epicentro al departamento de Ancash. Este hecho no iba a ser el único que mancharía de sangre al país, ya que segundos después del terremoto, un gran bloque de hielo se desprendió del nevado Huascarán, generando así un gigantesco aluvión que terminaría por sepultar la ciudad de Yungay, cobrándose la vida de 20.000 personas aproximadamente. Aquel 31 de mayo siempre será recordado como el día en el que el Huascarán desapareció una ciudad entera. Es por eso que hoy, 51 años después, visitaremos Yungay. Así es que sin más palabreo, comencemos con este video. La antigua ciudad de Yungay se ha vuelto un lugar muy comercial y turístico, y es que este es uno de los mayores atractivos del departamento de Ancash. Ya que cuando llegamos a este lugar, notamos que al ingreso, a los alrededores, había muchos puestos de comida, souvenirs, adornitos, recuerdos, pulseras y demás cosas que lo hacen muy comercial. Y esto lo digo porque al momento de ingresar, nosotros tuvimos que pagar una entrada de 5 soles. Y las personas que nos vendieron los boletos de ingreso, nos advirtieron de que tengamos cuidado con los falsos guías. Que son personas que te venden el servicio de guiado, diciéndote que son sobrevivientes del aluvión del año 70. Algo que realmente no es cierto, porque ellos ni siquiera son de la zona de Yungay, son de anexos alejados. Y yo sé que quizás lo hacen por necesidad o trabajo, pero al final de todo, ellos están alterando la historia. Así fue Yungay y así quedó. Así quedó Yungay, ¿no? Sí. Prácticamente destrozado todo encima de... tapado. ¿Usted dónde nació exactamente, maestro? Yo soy un gallino neto. ¿De aquí? Sí, soy un gallino neto. ¿Usted vivía en el antiguo Yungay? En el antiguo... en el Girón 2 de mayo. Ya. ¿Usted qué recuerda de aquel día del 31 de mayo de 1970? En primer lugar, me acuerdo es la pérdida de mis seres queridos. Segundo lugar, ese día era la inauguración del Campeonato Mundial México 70. ¿Y usted qué estaba haciendo ese día? Estuve emaneciendo ya la radio para escuchar el partido. ¿Qué edad tenía? ¿Usted era un niño? No, yo ya tenía 24 años. Ah, tenía 24 años. ¿Trabajaba aquí? Era ayudante de un camión de Don Pablo Vázquez de Marcamac, ahí está el segundo. Ahí no hay uno, ahí hay dos. Ya. Ahí está el carro, hemos encontrado ya. ¿Usted era ayudante? Sí, del carro ese. Y esa mañana hemos llegado y esa tarde teníamos que regresar para ver el partido en vivo y en directo en Lima. Pero no fue así. Se lo llevó al chofer, al dueño, todo se lo llevó esa tarde. O sea, ese terremoto sucedió a qué hora aproximadamente? A las 3 y 24 o 23 de la tarde, que fue un día domingo. Ya. ¿Y usted dónde se encontraba? Estaba en mi casa, como le digo, manoseando la radio para escuchar el partido ya. La verdad, no sabemos si aquel hombre sea un verdadero sobreviviente, ya que muchas personas brindan el servicio de guiado turístico afirmando que fueron testigos del aluvión. Algo que puede que no sea del todo cierto, porque muchos de ellos ni siquiera son de Yungay. Esta es una práctica muy común que realizan los guías para atraer a los turistas. Nosotros cuando estuvimos de tarde, ya como cerca de las 3 y media de la tarde, sentimos un pequeño movimiento de la tierra, pero después empezó a zapatear la tierra hacia arriba, entonces tuvimos que salir a arrodillarnos afuera, cuando vimos que las casas se tambaleaban. El poco rato que estuvo tambaleando, paró un momento y sentimos un tremendo ruido que se presentaba de ambos lados. Como nosotros hemos quedado en una isleta a la entrada de Yungay, que también pertenece a Yungay, una parte de Yungay ha quedado este sitio. Entonces nosotros en ese momento habíamos pedido auxilio cuando sentimos que como si se presentara 400 aviones, por un lado y por otro lado la misma cosa, se sentían los ruidos. Pero no sabíamos por dónde venía ni qué cosa que pasaba, porque en ese momento no nos acordábamos nadito del Huascarán. Cuando estuvimos así tuvimos que llevar a mi tía, lo he llevado hasta cierta parte, para que ella pudiera escaparse, junto con mi hermano, y una prima que tenía había salido a Rangairka. Entonces en un momento de que nosotros hemos estado así, hemos sentido de que pasaba como a 400 metros de altura, y botando chistes de distintos colores, venía el tremendo lodo. Yo entré a apagar mi cocina, que estaba calmando el temblor, el terremoto, cuando ya acabó de deslumbar las casas, corrí que no vaya a ser incendio diciendo. Encontré toda mi cocina tapada con adobes, con todo, pude meter la mano así, apagué mi cocina, con la misma salté, y ya lo sentí que venía como tamaño del cielo, todo negro, luto, pero como sonaba. Entonces dije, volverá el terremoto, pero no era terremoto, venía como candela, arenilla, con aire, un aire, pero atroz. Entonces Jesús por acá se viene diciendo, porque pertenece con la casa de la señorita que me tapa a mí, más allá así, ya se desrumbó la casa. Me fui a retirarme ahí nomás, ya no pude más. Pasó el aluvión por Yungay, dije por Calicanto pasó, no había sido por Calicanto, sino todo el pueblo la había terminado. Ahí nomás ya me encontré con las vecinas, me dijeron vamos a perdonarnos, hoy nos terminamos, hoy es el fin del mundo, diciéndome abrazar. Ahí nomás ya me quedé yo. En el año 1962, mucho antes que sucediera la catástrofe del 70, dos científicos estadounidenses avisaron mediante el periódico El Expreso, de que la zona del Huascarán se encontraba inestable, ya que una roca gigante estaba siendo perforada por un glaciar, lo cual podría provocar según ellos una gran catástrofe. Ante este aviso por parte de los dos científicos estadounidenses, el gobierno peruano no lo tomó nada bien y obligó a los dos científicos a retractarse. Caso contrario, si no lo hacían, iban a ser encerrados en prisión. De esta manera los dos científicos sintieron tanto miedo que no tuvieron mejor idea que huir del país. Ocho años más tarde, la profecía se cumplió. En la zona de Ranrajirca y la ciudad de Yungay, donde un desprendimiento enorme del glaciar Huascarán produjo la muerte de más de 20.000 personas. Mucho se dice que lo que sucedió en Yungay fue en realidad un castigo de parte de Dios, porque las personas que vivían ahí cada vez se alejaban del camino del bien y se volvían maliciosas. Curiosamente, de los casi 300 sobrevivientes del aluvión, la mayoría eran niños, que al quedar huérfanos tuvieron que ser adoptados continuando su vida lejos de Yungay e incluso fuera del país. Años más tarde, estos niños ya convertidos en adultos volvieron a su ciudad natal para apoyar con algunas mejoras en el Campo Santo. Ese es el nevado Huascarán, considerado el más alto del Perú, ya que se encuentra a 6.757 metros sobre el nivel del mar. Y fue el lado norte del Huascarán el que se desprendió, trayendo consigo un gran bloque de hielo, tierra, barro y rocas gigantes que iban a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Esto terminó por sepultar la ciudad de Yungay, dejándola entre 3 a 20 metros bajo tierra. Sin embargo, aún quedan rastros de aquel momento. Antiguamente, esta ciudad sepultada se la conocía como Santo Domingo de Yungay y lo que vemos a mis espaldas es una roca gigante que fue arrastrada por el aluvión en el año 70. Y no es la única, tenemos aquí una, allí enfrente tenemos otra, miren, le estoy señalando ahí. Y así, alrededor de todo este Campo Santo encontramos más rocas que fueron parte del aluvión. Este bus le pertenecía al expreso Ancash, ahora solamente quedan restos ya oxidados. Los dos conductores, mejor dicho, el conductor de este bus, obviamente falleció en aquel momento que pasó el aluvión. Y esto de aquí vendría a ser el parachoque. Bueno, no estoy seguro, pero sí que está firme, miren. Lo apateamos un poquito y se nota que está enterrado muy profundo. No sabemos si sea de ese bus o de otro bus. Algunos de los restos que quedaron pese al desastre son cuatro palmeras sin copa. Una, dos, con la de ahí, tres y cuatro. Esta sí tiene copa, esta de aquí. Son sobrevivientes de la tragedia del 70. Las demás palmeras son nuevas, recién las han plantado. Cabe recalcar que las palmeras que les mostré hace un momento se salvaron gracias a la iglesia que se encontraba en esta zona. Iglesia que pese al desastre aún conserva algunos restos porque esto vendría a ser la parte delantera de la iglesia. Miren, ahí están, demás restos de la iglesia de Yungay. Estamos en medio de la vegetación y aquí oculto encontramos una lápida. Una lápida de una persona que fue parte del suceso trágico del año 70. Y no necesariamente el cuerpo de la persona se encuentre debajo de esta lápida, sino que esto lo ponen de manera conmemorativa. Y quiero que miren la fecha de esta lápida, que dice el 31 de mayo de 1970. Fecha en la que también se dio la gran avalancha en Yungay. Mientras seguimos con nuestro recorrido, es inevitable pensar que estamos caminando sobre casas, calles, parques, centros de trabajo que hace un tiempo atrás fueron parte de la ciudad y que ahora se encuentran entre 3 a 20 metros bajo tierra. Acabamos de consultar con una señora y nos dice que el estadio se encuentra con dirección hacia allá. El estadio es un lugar en donde se salvaron muchos niños. Sin embargo, al ingresar al estadio, también estamos ingresando al nuevo Yungay. Que a diferencia del antiguo Yungay, esta se fundó luego de la catástrofe del 70. A ver, para que se ubique en la antigua Yungay, que es considerada un camposanto, se encuentra con dirección hacia allá. Y esta parte de aquí, que estoy señalando, es el nuevo Yungay. Que no necesariamente está habitada por personas sobrevivientes del aluvión, sino también hay personas que vienen de anexos aledaños. Bien, a mis espaldas se encuentra el estadio de Yungay. Estadio que supuestamente albergó al circo itinerante Verolina. Un circo que según las personas, salvó muchas vidas porque el día que se dio el aluvión, este circo estaba llevando a cabo su función. Y dentro de su función, habían muchos niños de espectadores y trabajadores del circo, que de por sí se salvaron, porque en esta zona no llegó a afectar mucho el aluvión. Ahora bien, no hay un dato exacto si el circo estaba dentro del estadio o cerca del estadio. Porque hemos estado preguntando a los locales de la zona, y nos dan versiones distintas. Algunos dicen que estaba dentro del estadio, otros nos dicen que estaba cerca. Pero la verdad, el caso es que no hay un dato confirmado. Buenas tardes, una consulta. ¿Este es el estadio del antiguo Yungay? Sí, ese es el estadio. ¿Es donde estaba el circo, no? Sí. ¿Este es donde se salvaron supuestamente los niños acá? No, el circo estaba allá. ¿Este es el estadio del antiguo Yungay? Sí, pues, sí, sí, sí. ¿Acá es donde estaba el antiguo circo, no? Me contaron que había un circo en el que se salvaron los niños. ¿Este era? Ah, estupendo. Este es el estadio del antiguo Yungay. Este es el estadio del antiguo Yungay. Pese a la tragedia del 70, uno de los pocos lugares que aún continúa en pie es su cementerio. A mi lado derecho encontramos nichos antiguos que estuvieron aquí antes de que se dé la catástrofe. Y a mi lado izquierdo tenemos nichos nuevos que se han hecho recientemente. Miren, pese a que algunas ya están tapiadas con barro, aún se conservan parte de la estructura de cómo eran los nichos antiguamente. Esto creo que son, este, son avispas, ¿no? Ahí está, pero bueno. Estos son nichos muy antiguos. Bueno, estos nichos se encontraban mucho más antes del año 70. Esta zona del cementerio jugó un papel muy importante durante el aluvión, ya que como estamos en una zona alta, las personas trataron de llegar hasta este punto para salvar su vida. Cabe recalcar que el cementerio fue uno de los pocos lugares que se salvó y quedó intacto pese a la catástrofe, ya que a día de hoy aún siguen enterrando a los difuntos en este cementerio. Actualmente, el nuevo Yungay es una ciudad en pleno crecimiento, cuya existencia quedará marcada por el aluvión del año 70. Es así que los años pasarán, generaciones nuevas vendrán, pero aún así quedarán los recuerdos de aquel hecho fatídico. ¡Gracias!